Volver a los 17 Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la letra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena Con que nos hasta el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedera Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Ay, sí, 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 sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más honro pensamiento Todo lo cambia el momento Cuál mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Ay, sí, sí, sí El amor es torbellino De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Ay, sí, sí, sí De par en par la ventana Se abrió como por encanto Y entró el amor consumando Como una tibia manera Al son de su peña tiana Y su rota de jazmín Volando cual será fin Al cielo le puso a herpes Y mis años diecisiete Los convirtió en hervir Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Ay, sí, sí, sí Como el mosquito en la piedra Ay, sí, 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 sí Con el mosquito en la piedra Ay, sí, 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 sí Con el mosquito en la piedra Ay, sí, 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 sí Y ya está enredando